Hola, bienvenidos a Estudio 5 a 8, el taller de los carpinteros que trabajamos en otras pasiones de 8 a 5 y en la carpintería de 5 a 8 y los fines de semana y en nuestros randos libres. Hoy vamos a hablar de una herramienta milenaria, una herramienta de medición que es fundamental y que con un cambio de mentalidad nos permite tomar unas medidas y hacer unos diseños que son imposibles usando herramientas contemporáneas, incluso aquellas que tienen precisión de 0.1 milímetros o 0.01 milímetros pues esa precisión es imposible finalmente como una regla. Estoy hablando del compás y el sector. El compás, una herramienta milenaria, se puede usar como ustedes seguramente lo recuerden del colegio en principio para trazar círculos o medios círculos y pues esa es una de sus primeras funciones. Pero también se puede utilizar para tomar medidas, para transferir medidas y para dividir objetos, para dividir distancias en partes iguales y las proporciones, esas divisiones en partes iguales son fundamentales para el diseño, especialmente para el diseño artesanal. Vamos a ver primero entonces como utilizar la combinación de estas dos herramientas para dividir una tabla en dos. Esta es la tablita que estaba usando para trazar distintas líneas en distintos ejemplos de estos videos. Esto tiene 20.35 milímetros. La mitad de 20.35 milímetros es 10.175 milímetros. ¿Cómo hago yo para medir eso? Es imposible. Con un compás y un sector no necesito medirlo. Solo necesito saber que quiero la mitad. Y ese es el cambio de mentalidad. Pensar en proporciones y no en números, no en medidas exactas. Y esa mentalidad de carpintero artesano antiguo nos hace lograr unos diseños y unas cosas muy interesantes. Entonces, ¿cómo se usa el sector? El sector es esto. Son dos palitos. En este diseño tienen una... No son paralelas las caras. Solamente para identificar fácilmente el lado de adentro. Y tiene marcas a distancias iguales, empezando por medir aquí, en el centro de esta bisagra. Trece marcas iguales, a distancias iguales. Esto es... Trece líneas. Quiero medir el centro. Entonces lo voy a poner en un número par. Los números pares son fáciles de dividir en dos. Entonces, el número par aquí que tengo cercano es este 8. Entonces lo pongo aquí, contra la línea del 8 y contra la línea del 8. Y con mi compás, mido el 4. La mitad de 8. Listo, ahora sí. Entonces, 4. Lo hice en número romano solamente para... Para alimentar la nostalgia, que es una herramienta antigua, milenaria, usada por los artesanos medievales. Entonces, 4 interno, también está, verifiquemos, 4 por dentro. Es muy importante que sea por dentro. Ahí está, medio vértica. Ni siquiera medio vértico, un tesis vértica, demasiado. Listo, ahí está. Aquí está en 8, mi objeto, esta distancia. Y mi compás en 4. Y este triángulo, el triángulo que hace el compás y el triángulo que hace el sector, son triángulos semejantes. Es decir, que esta base es la mitad de esta base, ya que aquí estoy en 4 y aquí estoy en 8. Lo vemos. Esto debería ser la mitad. Entonces, empiezo aquí en el puro borde. Al centro. Y al otro borde. Perfecto. Este es el centro de la tablita. Puedo trazar luego esa línea con una escuadra. Recuerden poner el lápiz primero. Acercar la escuadra. Ahí está. Tenerla fija, bien apoyada. Y trazamos la línea. Ahora, quiero poner el centro. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Igual. Pongo esto en el 8. Los lados en el 8. Y con el compás, este no lo quiero mover, porque este ya tiene este centro. Con el otro compás busco el 4. La medida del 4. Es decir, que este debe ser el centro en esta dirección. Entonces, aquí ya, de una vez sobre esta línea que tengo acá, la opción es el centro. Centro. El bordecito. Perfecto. Este es el centro de esta tabla. El absoluto centro. Aquí tengo la mitad del lado. Y aquí tengo la mitad del otro. Puedo guardar estas dimensiones. Eso no lo puedo hacer con una regla. Simplemente no muevo este compás. Lo dejo así colgadito, le pongo un pedacito de cinta, acá que diga mitad del lado, y acá mitad del lado largo, mitad del lado corto, mitad del lado largo. Y puedo guardar una dimensión. Con un compás, también puedo transferir una dimensión de una pieza a otra. Y puedo guardar dimensiones para un proyecto. Por ejemplo, si necesito hacer un cajón que quepa en este hueco, puedo tomar esta medida con un compás. Ahí estuvo. Y aquí tengo ya la medida que necesito para el cajón. Lo puedo transferir aquí. Listo. El mismo método que hemos estado usando. Para marcar. Lápiz en el cuequito. Acerco la escuadra. Presiono contra el canto. Y este corto. Es la altura de un cajón que entra aquí. Ahí está. Perfecto. Sí. Me estaba haciendo el error de paralal. Pero sí. Esta línea entraría perfecto ahí. Transferir medidas usando un compás de puntas. Y copiar proporciones usando un sector y un compás. Herramientas milenarias. Supremamente útiles en el taller modelo. Si este video les enseño algo. No olviden ponerle me gusta. Agradecerle a Jim Tolpin y George Walker. Autores del libro By Hand and I. Gracias a la cual descubrí el sector. Y donde encontré los planos para construir mi propio sector.